FEDE Buenalos a todos gente, soy Fede y estoy con el sorteo de los 500 Suscriptores Y acá están todos sus nombres Bueno, suerte a todos gente Los ganadores son Facundo Haridos Santos Luciano Cortés, Mr. Potato Gerónimo Castillo y La Chica de Morado me voy a comunicar con ustedes, los voy a agregar steam y les voy a pasar la cape bueno nada gente hasta acá llega, gracias por participar y nos vemos en el próximo sorteo, chau chau